Hoy, miércoles, hablan los cirujanos. Doctor Luis Alcántara, doctora Mauri García, esta noche habla el presidente de la república. Sí, sí, parece que hablará de algo que tiene que ver con el salud. Quiero pensar que hay algo de eso, porque hay un movimiento muy grande que se ha gestado en los últimos días de no más toque de queda. Bueno, a todo eso, yo creo que hay que remitir a las autoridades sanitarias. Vi ayer al secretario de salud de forma muy enérgica, muy definido, muy concentrado, y qué bueno que la voz cantante la lleva una persona en relación, o sea, representando al tema salud, al estado en el tema salud. Y yo veía y escuchaba al secretario de salud, al ministro de salud, de forma muy enérgica, definido en el asunto de que las personas deben seguir los lineamientos sanitarios al pie de la letra. Entonces, decía que habría que remitir, si se entiende que debe ocurrir una modificación, a países que en este momento tienen una, un rebrote de manera exponencial. El caso de Israel. Israel ha sido un rebrote muy grande. Entiende, el caso de Israel es que como nunca ellos han tenido casos positivos diarios sobre los cuatro mil. El primer ministro, lo que sería la figura del presidente de Israel, Netanyahu, hacía unas declaraciones donde el estado israelí se va a tres semanas cerrado. Cerrado. Pero cierre completo. Exacto. No brotes, no toque de queda. No, 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 no. Cierre completo donde usted entenderá para una economía de esa envergadura lo que significa. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que vernos en, primero, en nuestra propia realidad, lo que hemos vivido, lo que hemos estado padeciendo durante todos estos meses. De marzo a la fecha, observamos una discreta disminución. Sin embargo, nosotros vemos que las medidas de endurecer y de ir cerrándole el cerco al avance de esta enfermedad es la finalidad. Por lo tanto, ojalá que si se va a referir el presidente de la república al tema sanitario, pues nosotros tengamos medidas que estén a la par con la realidad sanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque es cierto que la parte económica siempre ha sido el hándica de todas las economías, de todos los países. El tema de si la economía va a sufrir mucho, si va a sufrir poco, si podemos sobrevivir económicamente hablando. Todos esos temas, definitivamente, que son importantes, pero queda demostrado que las aperturas de manera poco inteligente, lo que han traído como consecuencia es volver hacia atrás. Yo no creo que se esté pidiendo una apertura. Yo creo que la población está queriendo tener un poquito más de sentido común. Y no digo que el Ministerio de Salud no tenga sentido común. Hay un plan de emergencia, hay un estado de emergencia declarado, pero el estado de emergencia conlleva una serie de medidas para su implementación. Bueno, el hecho de tener, por ejemplo, que es lo que me está molestando más a la ciudadanía, el famoso toque de queda. El toque de queda en días laborables de lunes a viernes, que empieza a las 7 de la noche, termina a las 5 de la tarde. La gente no cae en cuenta que eso tiene implicaciones laborales. El horario laboral de 8 horas con una hora de descanso, media hora de descanso. Y las empresas que han reactivado su actividad, aquellas que han podido reactivar su actividad, que no son pocas, han logrado que ese empleo de manía que estaba en fase, que estaba cesante, pueda reintegrarse. Y se ha podido reintegrar en horarios comunes, donde el empleador puede pagar en sus 8 horas y no tiene que hacer reesquema. Ahora bien, los sábados y los domingos, ese esquema de 5 de la tarde a 5 de la mañana es lo que no hace sentido y es lo que no le hace mucho sentido a la población. La cantidad de tapones, que yo no acabo de entender, la verdad no la acabo de entender, la autopista Duarte tenía cerca de 25 kilómetros de tapón, desde los alcarrizos hacia atrás, a las 5 y 15 de la tarde. La autopista de las Américas, por lo mismo. Entonces yo le pregunto, usted estaba en el interior y volvía hacia la ciudad, no salió al mediodía. Definitivamente salió a las 3 de la tarde porque calcula que le toma una hora, hora y media, dos horas llegar a la ciudad, no a su casa. Y se encuentra con una cola de dos horas más. Eso carga a las autoridades que tienen que mantener ese cerco, filtrar todas esas personas y acumula un montón de gente. Y lo mismo pasa con la ciudadanía, la clase trabajadora, la clase media, trabajadoras somos todos, la clase media, que es normalmente la más abatida en todas estas cosas. Tiene que ir a trabajar, se recoge a la hora que se recoge con cierto temor y respeto a la autoridad, pero todos los días la misma cantidad de personas en los barrios con fiestas multitudinarias. Ahí es donde está el detalle porque definitivamente que si nosotros decimos, si yo digo, mira, estamos mejorando, el COVID ha empezado a disminuir, en el mes de junio teníamos 180 pacientes internos, en el hospital de Herrera, ahí teníamos 180 pacientes, ahora tenemos 60, evidentemente, pero óyeme, el problema es que si tú relajas las exigencias epidemiológicas, tú vas a tener que el componente se te va a volver a trepar, ¿por qué? Porque mientras la gente se relaja y pierde el miedo a acercarse y empieza, en los barrios es el problema principal. Y esa gente todos son empleados, esa gente todos van al otro día, el lunes, a trabajar a sus empleos, a interactuar con todo el mundo. Entonces, ese es un hándicap, ese es un tema que merece la pena, con inteligencia abordarlo, bajar las medidas, yo definitivamente que no estoy de acuerdo, hay que ser lo más inteligente, definitivamente. Doctor Luis Alcántara, ortopeda, hoy miércoles, miércoles 16 de septiembre del año 2020, hablan los cirujanos. Usted es ortopeda, la ortopedia, ¿qué es esa disciplina de las ciencias médicas? Las formaciones del sistema musculoesquelético sean adquiridas por trauma o adquiridas por nacimiento. Quería ponerle un caso, nosotros tenemos un caso casualmente ahora tratando una cosa con la otra. Pero, imagínense un paciente, quinta década de la vida, 50 años, con un COVID que lo ha llevado a estar en la unidad de cuidados intensivos, al mismo tiempo un trauma con una fractura de cadera. ¿Lo opero o no lo opero? Se empieza a... O sea, la fractura de cadera, doctor, ¿es quirúrgica? Es quirúrgica, todas las fracturas de cadera son quirúrgicas. Exacto, de hecho... Ahora, hay tres emergencias en esta especialidad. Ah, o sea, en ortopedia, en fracturas de hueso, ustedes tienen tres emergencias. Nada más hay tres emergencias. Pero son un chin, nada más. Una especialidad entera. ¿Un chin? Muy chin. Tres, ¿cuáles son esas emergencias? La artritis séptica, que es la infección de una articulación. La artritis séptica, ¿eso es qué? La infección de una articulación, tanto así que les dicen a uno cuando uno está formándose, si usted dijo artritis séptica, le toca llevar al paciente al quirófano de inmediato. O sea, ¿es una emergencia a ese nivel? A ese nivel. A ese nivel. La bacteria se come, se destruye el cartílago articular y te deja sin articulación. Entonces, esa es una emergencia. Hay que llevarlo en ese lugar. Segunda emergencia. La luxación, cuando se luxa una articulación. ¿Qué es una luxación, doctor? Cuando se desacopla una articulación, se le sale el hombro. Se le salió el hombro. Se le desacopla, sí. Eso, a las seis horas, ya ha causado una necrosis. ¿Una necrosis? Una necrosis de ese... empieza a causar una necrosis de ese extremo del hueso que se salió. Se salió, entonces... Porque atenta contra su circulación. Esa es una segunda emergencia. Y las fracturas abiertas. Las fracturas abiertas. Las fracturas que conllevan la exposición del hueso al medio ambiente. Ok. Después todas las fracturas pueden esperar. Pueden esperar. Todas. Ok. Entonces, el caso que tú señalas, paciente que ha tenido una fractura de cadera... Hay que operarlo. Y que al mismo tiempo... Exacto, hay que operarlo. Pero que este paciente tiene además... Un COVID. Y está en cuidados intensivos. Y está en cuidados intensivos por el COVID. Por el COVID. Por el tema COVID. Sí. ¿Qué se hace ahí? Esperar... El equipo multidisciplinario que maneja a ese paciente. Tiene eso. Dígase... Intensivistas. Intensivistas, que la boca andante ahí porque está en intensivo, ¿verdad, el hombre? Y la boca andante desde el punto de vista de su vida. De su vida. No tiene... La fractura de cadera incide en que puede causar un tromboembolismo pulmonar. Bueno, pero eso también es un problema sobreañadido. Pero el paciente está anticoagulado. Ok. Por su COVID. Exacto. Y está anticoagulado por su fractura. O sea, que está tratado clínicamente. Ok. Para avertir un poquito la posibilidad de que produce... Entonces, la anticoagulación que tiene es una anticoagulación profiláctica. Tiene la anticoagulación profiláctica. Profiláctica, perfecto. O sea, se puede llevar... La que corresponde para estar en intensivo. Exacto. Se podría llevar a cirugía por esa anticoagulación. No habría problema. ¿Y quién me le da anestesia a ese paciente? Porque hay un riesgo anestesia. Los anestesiólogos. Ah, pero es un problema respiratorio. Bueno, pero... La tasa de contaminación del paciente con COVID en el quirófano para el personal de anestesia... Ajá. El nivel de riesgo es muy alto. Ok. La pregunta que te hago es... ¿Cuándo nosotros vamos a definir totalmente el criterio del paciente que se... Se debe llevar a cirugía con anestesiología? ¿Por qué? Porque... ¿Cuándo va a concluir la fecha del coronavirus en el mundo? Esto va para largo. Esto va para largo. Y todavía falta octubre y noviembre que venga el virus, que venga el dengue, que venga todos los demás virus que son estacionales. Exacto. Entonces, ¿qué corresponde desde el punto de vista de la enfermedad que tiene de base, que tiene COVID, que lo ha llevado a sala de cuidado intensivo? Por lo tanto, está grave. Está grave. Califica que es un paciente grave. Y que tiene una fractura de cadera que también es respetable. Y los ortopedas dicen, bueno, tenemos que operar. Y el anestesiólogo dice... Yo no me arriesgo a dar anestesia porque, primero, el factor de gravedad es el que va a incidir, entiendo yo. Es el que va a incidir. El paciente está grave por una causa que no es la cadera. Ajá. Entonces, yo entiendo que vamos a mitigar esa parte y vamos a dejarlo. O sea, hay que estabilizarlo primero. Que salga de su gravedad, vamos a decirlo así. Y cuando salga de la gravedad... Cuando el paciente ya no esté grave clínicamente, entonces sopesamos el riesgo de operar un paciente. Gustavo, pero a un paciente con COVID. Baisa, muchos pacientes me ha tocado durante esta epidemia operar con COVID. Un paciente que tú tienes con una emergencia, como esa que tú decías, un paciente que tiene una fractura abierta, que tiene una artritis séptica, que tiene una luzación... En el caso suyo, un trauma de cráneo, atenta contra la vida del paciente. Un paciente que tiene un hematoma epidural y se va a morir. Se va a morir, se va a morir por el trauma. La medida de eso es la inmediatez del desenlace fatal. Tienes que llevarlo a cirugía, asumiendo y conversando con familiares, conversando con todo el equipo que está ahí, de que la situación es la que tiene. Un paciente que está chocado, o sea, que perdió tanta sangre y tiene un hematoma o tiene un tubo de pecho en malas condiciones y tiene que llevarlo... Un paciente que tiene un disparo en el abdomen, tiene que llevarlo a cirugía. Y fíjese que, y el público que nos está oyendo tiene que entender, cuando lo escucha usted, doctora Mauricio García, neurocirujano, que usted está hablando del paciente y de comunicarle a la familia el riesgo del paciente. Siendo muy humilde, porque usted es lo que no está hablando del riesgo que está asumiendo usted. Sí, sí. Que el riesgo que está asumiendo usted. Sí, nunca. Y no lo ha dicho, déjeme decirlo yo, pero usted no lo ha dicho. El riesgo que asume el cirujano. Sí. Cuando decide la vida del paciente corre peligro. En ningún momento usted habló yo, me voy a arriesgar y lo voy a operar. Exacto. De hecho, en ningún documento de lo que nosotros utilizamos, doctor Alcántara, un zorro de la ortopedia, tiene en la práctica ortopédica ya 30 años. Más de 25 años. 25 años. 25 años. Entonces, en ningún documento de lo que nosotros usamos, claro, ese es nuestro trabajo, es nuestro deber, el devolver la salud por medio de nuestros medios, si eso es posible. Porque nosotros hacemos un oficio que es de medios y no podemos hablar de garantías. Resultados. No podemos hablar de resultados. Mire, yo lo voy a operar y cuando yo lo opere, él se va a salvar. No, yo voy a hacer lo que corresponde hacer para intentar evitar lo que viene de forma inevitable si no lo hacemos. Entonces, mira, uno de los aspectos más importantes, doctor Luis Alcántara, es conversar con el paciente si el paciente está en condiciones de poder entender y tomar decisiones. Si él tiene capacidad de tomar decisiones, si está consciente, es conversar de los beneficios que tiene el procedimiento quirúrgico al que lo vas a someter, pero también de los maleficios. Y los riesgos. De los riesgos, de los perjuicios que pueden existir. Con claridad y de manera que el paciente lo comprenda. Y las complicaciones incluyen que los pacientes pueden fallecer. En mi especialidad, en mi especialidad, yo trabajo con ataques cerebrales, con ACV, trabajo con tumores cerebrales, trabajo con traumas en el cráneo. Y tanto el problema del trauma que ocurre de manera inesperada, como el ACV, que de manera inesperada también se presentan, tiene una alta posibilidad de fallecimiento en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en países de Nueva Zelanda, que son países muy desarrollados. Tú tienes estadísticas que el paciente que sufre de una hemorragia azoranoidea por un aneurisma, por ejemplo, o para dejarnos en ese ejemplo, tiene sobre un cuarenta y tanto por ciento de mortalidad en esos países. Entonces son enfermedades que tú tienes que decirle. Pero entonces es que el paciente y la familia, en relación al trauma de cráneo, tiene clara, por lógica, esa expectativa. Lo que da trabajo es explicarle que ese riesgo existe, cuantificado de manera diferente, en cada procedimiento quirúrgico de cada especialidad. Bueno, te pongo un ejemplo, Luis. Si un paciente puede darse una fractura de cadera y morir, y la gente no lo entiende. Eso no lo entiende, pero debes explicarlo. Que yo me puedo morir porque usted me va a poner una prótese de cadera. Por ejemplo, pero tienes que decirlo y él tiene que entenderlo. Y tienes que entender que no existe una pastilla, no existe un ensalmo, no existe una inyección que pueda tratar a esa enfermedad, que por eso lo llevas a cirugía. La cirugía es una etapa obligada en el tratamiento de una enfermedad. Si podemos hacer algo diferente que te devuelva la funcionabilidad, la salud, tu estado de salud sin cirugía, lo hacemos. Y es lo que a diario se hace en la medicina clínica. En derecho se ama el debido proceso. Exacto. Vamos por paz. El interés nuestro no es operar al paciente, es no tenerlo que operar. Sin embargo, se crea la necesidad quirúrgica, si no existe opción, de poder devolver la salud, si es posible, la calidad de vida de las personas. Entonces, es muy importante que cada vez que usted se vaya a someter a un procedimiento quirúrgico, usted converse bien con su médico. El consentimiento informado. Que su médico le aclare todas las dudas. Incluso buscar opiniones. Segundas y terceras. Adicionales. ¿Por qué? Mire, yo he tenido situaciones de pacientes que he llevado a cirugía y en la mesa han hecho un sangrado, han resangrado de nuevo. Se les rompió un aneurisma y tiene cuatro días, ha mejorado un poco, incluso es capaz de hablar. Y hasta que ese aneurisma no se ha ocluido, que no se ha cerrado, el riesgo de resangrado existe. Existe, claro que sí. Y hemos tenido situaciones de esas y tenemos que explicarlo. Hasta que eso no se resuelva. Ahora vamos a investigar si lo que ocurrió fue un sangrado de esta naturaleza. Entonces, la gente, una vez usted hace un maridaje, hace una relación entre el médico, familiares de ese paciente o el mismo paciente, las cosas están claras y los resultados casi siempre son buenos. Esta es la estadística. Amén de que puedan ocurrir desenlaces fatales y eso parecería contradictorio. Pero la gente, que usted le dice la verdad, que le dice las cosas claras, lo agradece. Y es lo que corresponde. Yo le voy a recomendar a la teleaudiencia que sí. Y es un libro, un audiolibro que es gratis. Ajá. Se llama Complicaciones. Complicaciones. Escrito por el cirujano Atul Gawande. Atul Gawande. Atul Gawande, un cirujano reconocido que fue el que creó la lista de chequeo prequirúrgica. Ok. En base a lo que se estila en aviación de hacer un chequeo del avión antes de emprender vuelo. Sí. Los pilotos y copilotos chequean cada uno de los sistemas y tienen un procedimiento que siguen. Cada luz debe prender verde y la que prende roja detiene el vuelo hasta que no se determina porque hay un error. Exacto. Antes de encender el avión y agarrar con la responsabilidad de 200 personas. Entonces, eso también se hace en medicina y cirugía. En cirugía se hace eso. Cada vez que uno entra al quirófano. Es un checklist. Hay un checklist. La lista de chequeos. Hay un manualito que escribió el mismo doctor Gawande en ese sentido, basado en ese proceso. Todo se revisa. ¿Qué lado le vamos a operar? ¿Quién es su cirujano? ¿Qué usted tiene? Si el cirujano reservó sangre. Todos los pasos previos se validan en ese momento. Incluso es el momento antes de que el paciente esté sedado, donde el paciente todavía tiene, el derecho no lo pierde nunca, pero todavía está despierto lo suficiente para decidir si va a proseguir con el procedimiento o no. Exacto. Él puede decidir, mire, ¿usted sabe qué? Yo no me voy a operar. Exacto. Y todo bien. Ayer hablaba yo con un amigo. Y el paciente devuelve, porque es su derecho. Ayer hablaba con un amigo, doctor Alcántara, ortopeda. Me decía él, mira, tú sabes que la semana pasada yo tenía un dolor en este hombro y ya me había hecho todas las investigaciones. Y tenía fecha para cirugía el miércoles. O sea, hoy él debía estar en cirugía. Y dice, mira, ¿sabe qué? Que ocurrió un evento importante en el fin de semana y yo de repente cuando me veo moviendo el brazo y digo, oh, trae acá, a mí no me duele el brazo. ¿Y tú sabes qué? Ya yo no me voy a operar. Es correcto. Dice él, yo no me voy a operar, yo me voy a operar cuando lo amerite, cuando lo requiera, porque yo estoy demasiado bien. Y si a mí me pasa algo, yo sintiéndome bien. No, yo estoy seguro de que si es cirujano, cuando él llegara sin dolor y sin problema, le iba a decir, pero... Hernias discales. No toca, no toca. El tema de las hernias discales. Ah, exacto. Yo recuerdo un caso de un señor. Óyeme, un caso muy pintoresco. Él llega con su esposa. La mujer llega gritando delante. Yo creo que ella es la paciente. Y cuando veo el hombre que entra doblado detrás, me quedo así confundido. El hombre, un hombre joven, un hombre de 50 años, doblado totalmente, que no lo podía ni siquiera examinar luego, porque él tenía tanto dolor que impedía el examen físico. Y al hombre, pues lo agarro y lo ingreso. La señora estaba llorando al ver su marido en esas condiciones. Me encantaría escuchar la opinión de Héctor Cunza. Oye, me dice, ingresamos el señor. A los dos días el hombre está perfecto. Le quitamos el dolor. Muy bien. El hombre me dice, doctor, yo estaba para cirugía con otro colega, porque él fue de emergencia. Sí, sí. Y de la emergencia lo mandaron a la consulta. Yo lo veo, vuelvo y lo mando a la emergencia y lo ingresamos. Digo yo, me dice, doctor, pero yo me siento muy bien, entonces yo quiero saber su parecería o no. Mire, la cirugía, y le explico, al final el señor se fue. Yo le he dado seguimiento, se quedó viendo su dolor de espalda conmigo, y ya hace, qué sé yo, unos dos o tres años. Y no tuvo que operar, se hizo una crisis. Al parecer la hernia se desprendió, apretó la raíz, le creó una súper crisis de dolor, pero eso mejoró, el fragmento se reubicó y no ha vuelto a dar problema. El día que vuelva a soltarse, porque el fragmento está ahí, está suelto. Bueno, pero muchas veces se deshidrata tanto, el fragmento se deshidrata tanto, que ya no es un problema para cirugía. Entonces, todas estas cosas es importante para el médico, para el paciente, para los familiares, para el centro de salud, manejarlo. Hay aspectos que son fundamentales, y a mí me gustaría escucharte a ti, Luis, que eres un hombre con mucho más experiencia que yo, dada la dilatada carrera que lleva de práctica, no solamente en quirófano, sino de práctica en la parte administrativa, en la parte gerencial. Y me gustaría que tú nos digas un poco de cuáles son esos aspectos que en cirugía debemos tener en consideración, previo a ese acto, previo al acto en sí, a la mesa de cirugía, que deben tener los médicos que nos dedicamos a la cirugía. No sublayar, no pasar por alto, para tener resultados que sean adecuados. Yo creo que eso se, y gracias por tus palabras, eso se enmarca en la mitigación de riesgo, como es con la gestión de cualquier proceso que tenga riesgo, y más en este que el riesgo es la vida o la calidad de vida de una persona. Hay una frase trillada de los años, yo me imagino que los 70 por ahí, que es la evaluación cardiovascular preoperatoria. La evaluación cardiovascular, le decían antes. Ajá, la evaluación cardiovascular preoperatoria, me decían tú. Es un error. ¿Cómo que es un error? No, no, cardiovascular, es una evaluación clínica preoperatoria. Ah, ok, 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 es más amplia entonces. No es cardiológica, supongo que no es solamente la evaluación de un cardiólogo. Tomas, tomas sangre, tomas muestras sanguíneas. Es, la analítica es que le corresponda al paciente por su condición, que tiene que manejarla, es una gestión que maneja un clínico. Históricamente la han manejado los cardiólogos. Los cardiólogos. Pero entiendo que cualquier internista puede hacer exactamente lo mismo con la experiencia. Es manejar al paciente desde el punto de vista clínico, que esté en las condiciones óptimas para el procedimiento que le corresponde hacerse. Esas condiciones, imagínense los pacientes nuestros que tienen 60, 70, 80 años, normalmente son hipertensos, tienen alergias, son hipotiroides o hipertiroides, son diabéticos. Entonces, todas esas condiciones clínicas tienen que estar bien manejadas, tienen que estar bien medicadas, tienen que estar tratándose correctamente. Entonces, necesita el acto quirúrgico, previo a él, necesita una evaluación clínica. Preoperatoria, clínica. Necesita una cosa que por fin, hace menos de 10 años en el país, se empezó a entender. Escúchame, Luis, ¿y qué cirugía necesita en esa evaluación? Todas. 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 Te pongo el ejemplo. Niño de 18 años, que había tenido una fractura hace cuando chiquito, había que sacarle un tornillo de un tobillo. Ajá. Una incisión de medio centímetro. Sí. Para poder meter la puntita del... El detornillador. El detornillador. Y sacar ese tornillo. Sí. Una sedacioncita. Sí. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Exacto. En el momento de un muchacho sano. Sí. Un muchacho enorme, 6, 3, 6, 4. Pero no se evaluó. Hizo un paro, claro, porque nada más había que hacerle una sedacioncita. Era dormirle un momentito para sacarle un tornillo. Pero es un acto. Eso, eso es un acto quirúrgico. Un acto quirúrgico. Eso es un acto, más que quirúrgico, un acto anestésico. Anestésico. Y a eso iba. Sí. Hay una evaluación preanestésica. O sea, antes de anestesiarlo... Alguien tiene que verlo en un consultorio. Un anestesiólogo tiene que verlo antes. Igualito que lo vio el tribunal. Entonces se llama eso evaluación preanestésica. Y el problema más grande... Habían dos problemas con eso. Que nadie lo hacía aquí porque no había pagador. Exacto. No estaba en cobertura. Que cuando cambió el sistema de salud, no se incluyó en los sistemas. No, porque los anestesiólogos estaban en el quirófano. Los anestesiólogos son empleados de los cirujanos. Aparentemente. Porque el anestesiólogo cobra una fracción de lo que cobre el cirujano. Bueno, eso hay que tomarlo con pinzas. Pero con unas pinzas muy grandes. Sí, porque... Yo soy uno de los abogados porque eso tiene que terminarse. Sí. El anestesiólogo es un médico complicado. De una especialidad muy compleja. Muy complicada. Al que nosotros le agradecemos mucho. Sí, sí. Pues sin ellos no existiría ningún niño. Así mismo es. Entonces, la evaluación preanestésica es la evaluación de riesgo de ese paciente ante las modalidades de anestesia que se le pudieran dar para ese acto quirúrgico en específico. Exacto. Entonces... Ya se está haciendo. Entonces, tenemos la evaluación clínica... Documental. Prequirúrgica, ¿verdad? Los riesgos. Que habitualmente la hace el cardiólogo. Y le decimos evaluación prequirúrgica por cardiología. Pero también existe la evaluación por neumología si un paciente tiene condiciones particulares. Ahí es que está la evaluación clínica. Por eso yo soy más abogado de que lo haga un clínico. Sí. Porque el paciente hay que verlo desde el punto de vista cardiológico, neumológico, gastro. A ese médico paciente se le van a administrar calmantes y analgésicos. Porque usted no sabe si le va a provocar una... Un síndrome ulceroso. Un síndrome ulceroso si ese paciente tiene antecedentes. ¿Qué tipo de anestesiólogo puede usar y no puede usar? Toda esa información que tú has dicho, entonces, la compila el anestesiólogo en esa visita. La compila el internista. No, ya fue evaluado por el internista. Pasamos al anestesiólogo. Entonces... ¿Usted sabe cuándo conocía el paciente al anestesiólogo? Cuando vengamos de esta pausa, vamos a conocer cuándo conocemos al anestesiólogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.